¡Podemos ser peores! En pancartas se exigieron que ser mujer deje de ser una condena. Denunciaron, nadie preguntó cómo vestía a mi agresor. Pidieron no más ataques con ácido. ¡No, no, no, no! Cada pancarta con una denuncia en el Día Internacional de la Mujer 2024, que mostraron niñas, que tapizaron paredes de edificios de la Ciudad de México y también el concreto. Igual en cartulinas blancas, moradas, rosas y con letras de colores, rechazaron la indiferencia y revelaron la realidad forense que a gritos apareció. ¡No, no, no, no! El morado pintó la Ciudad de México, la Estela de Luz, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución fueron puntos de reunión. Justo ahí llegó el llamado Bloque Negro. Mujeres policías recibieron flores, aunque otras tuvieron enfrentamientos. El calor acompañó a las manifestantes. Así, ardió reforma. ¡Que resuene fuerte, no se agotiva! Avenida Juárez se convirtió en una columna interminable de mujeres que avanzaron entre jacarandas a una temperatura de 30 grados centígrados. Así se vio desde las alturas. En la plancha del Zócalo, mientras ardían fogatas verticales, el sonido de metales frente a Catedral y Palacio Nacional era insistente para querer derrumbar las vallas. En tanto, los muros de los edificios emblemáticos de la Plaza de la Constitución tomaron el color característico del 8 de marzo. Con información de Araceli Nava, Melina Ochoa, Araceli Nicolás, Sandra Moreno y Paola Olivares, UNO TV de la Ciudad de la Ciudad deengine percepiendo el saludo. Estuvian sinotto. Link en las finanzasiende, comparisonsió la disciplinación de las Númeras. Fin de la Ciudad 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 de la Ciudad